Ahí va Barbacoa, Barbacoa, Castillo con la pelota, le pega el maricón, ¡Gol! El Cali coronándose campeón del fútbol colombiano, ya tenemos un minuto de reposición, un minuto, se va un minuto, señor de los milagros, le comunico que el Cali es campeón del fútbol colombiano. El balón la va a sentar otra vez el Cali, viene saliendo el final del Cali. ¡Gol! La barota de vuelta, va a quedar atrás, va a rematar, y se remata el gol del Cali. ¡Gol! Le va a pegar preciado, pierna derecha, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hey, qué tal familia del diario Azucarero, hinchas del Deportivo Cali! Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, y antes de empezar con este video, como siempre, voy a invitarte a que si no estás suscrito, lo hagas, lees like, comentas, compartas y actives la campanita de notificaciones, muy importante, para que no te pierdas ni una sola noticia del equipo de tus amores. Y bueno, señores, empezamos hablando del clásico, el Deportivo Cali vs. América, donde se va a disputar en el Estadio Deportivo Cali. El partido va a ser a las 5 y media. Y el Deportivo Cali, a través de su página, ha dado uno que otro aviso, lo está viendo en pantalla. La apertura del parqueadero será a la 1 y media. La apertura de puertas para el estadio va a ser a las 2 y media. El inicio de partido, como le acabo de decir, a las 5 y media. Y el cierre de puertas para el ingreso, o sea, que a las 6 y 15 ya nadie más puede entrar al estadio. Y por último, les recuerdo que las dos vías de acceso para entrar al estadio son la recta Cali-Palmira y la vía hacia el aeropuerto. Y por otro lado, la boletería para ese partido está agotada a sur, está agotada a norte, está agotado, oriental, central, baja. Y bueno, y las otras localidades que están a punto de agotarse. Les recuerdo a usted, hincha, que el Deportivo Cali, más específicamente la barra, el frente radical verde y blanco, que se ubica en la zona sur, va a ser un homenaje, va a ser un tifo. Así que lo invito a usted a que no falte a esta fiesta, que tenemos que seguir alentando hasta el final al equipo. Bueno señores, luego de hablar del próximo partido, vamos a entrar en tema, el delicado tema que está pasando el Deportivo Cali. Pero antes quiero que usted vea dos videos de dos ídolos, se podría decir, del Deportivo Cali. Uno es del pie de Valderrama y el otro es del señor Mayer Candelo, que han hablado acerca de esta situación difícil por la que pasa el Deportivo Cali. Esos son los videos. Pibe, es algo parecido a lo que le sucede al Deportivo Cali, un equipo en el que usted estuvo y lo quieren mucho también con el profesor Pinto. Sí, claro, claro, es que lo del Cali es raro, porque lo del Cali sale campeón hace dos años, ¿entiendes? Entonces sale campeón y de pronto el siguiente campeonato del equipo, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Mierda, echaron a dudamel, ahora llevaron al profesor Pinto. Imagínate tú, a un técnico de calidad, porque el profesor Pinto, ¿cuál duda tenemos el profesor Pinto con su carrera que tiene? Y el equipo no levanta. Y ayer lo vi, y ayer lo vi, no levanta el equipo, no levanta el equipo. Ayer lo veo. Y Santa Fe para ir a la tarde le marca, y estuvieron para empatar el partido, y después se durmieron y le marcaron tres goles. Y cuando uno habla de 3-0, 3-0 es goleada, porque no le veo la actitud esa. Es la actitud. Ayer no vi que estoy peleando, que voy, que tengo hambre. No, no le vi eso, 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 porque a veces uno puede perder, uno va a perder. Uno del fútbol pierde, gana y empata, pero es la actitud, la berraquera. Y el Deportivo Cali es un equipo grande. Por ahí yo vi que no hay plata. Y entonces los patrocinadores han estado, hermano, el billete de los patrocinadores van a escoger. ¿Usted cree que en el Cali es hora de cambiar de entrenador? No, no es el entrenador, hay que cambiar lo de arriba, que es lo que no deja que funcione abajo. Entonces, pueden traer jugadores, lo que sea, pero el problema de arriba no deja que funcione el Deportivo Cali. El problema de arriba son los dirigentes. Sí, los que están hasta por fuera, que no son ni ahí, los mismos socios que tienen todo su cosa enredada y que por eso nuestro Deportivo Cali hoy tiene un problema económico gigante que va a ser difícil solucionar. Cierto. Yo en esa acompaño a María. A mí me gustaría, como hincha, que se vendiera para quitarle ese donde que dicen que somos socios y mandamos. Claro, ellos mandan para poner presidentes y eso y hacer sus favores. Pero nos gustaría que no hubiera eso para que nuestro club volviera a funcionar. El sábado en la asamblea tienen esa oportunidad de tratar de convertir el equipo en sociedad anónima. Son los mismos, no van a aceptar los cambios. Yo soy socio y nunca voy por eso porque yo nunca... Y decimos, somos socios, pregunte cuántos pagan de dos mil. Cien sí mucho, por eso es que no va casi a la asamblea, pero sí todos somos dueños del equipo. Bueno, más claro, no canta un gallo. Creo que estos dos señores lo describieron como era el problema principal que tiene el Deportivo Cali. Así que no es más que invitar, bueno, invitar no, decirle a los socios que cumplan con su labor, que por algo son socios que asistan a la asamblea, que es de carácter urgente, ya que se van a tocar varios temas, entre ellos el cambio de estatutos, posibles soluciones que tenga el club. Les recuerdo que va a ser el día sábado 25 de marzo a las 9 am en la sede Alex Gorayet. Así que esto es algo muy importante para el club, es una antes y un después que se puede marcar. Ya sabemos que estos estatutos que tenemos actualmente en lo que son los socios no están funcionando, por un lado, económicamente, y este problema tan grande se está viendo reflejado en lo futbolístico. Por otro lado, se ha estado hablando de que el partido va a ser a puerta cerrada, o sea, no ha habido varios comunicados de que el partido no va a haber público. Yo le digo, señores y señoras, que esto es totalmente falso, son ganas, como le he venido diciendo en todos mis videos, son ganas de meterle noticias no buenas al Deportivo Cali. Ya saben que el Deportivo Cali está mal, generalmente, y tratan de desestabilizarlo más. Así que no crea en noticias, en páginas que no son confiables, que tiran cualquier cosa por tirar. A propósito de hinchas, el Frente Radical Bertilanco también ha lanzado un comunicado con unos puntos interesantes que está viendo en pantalla. Lo más destacado puede ser que exigen a los jugadores a sudar la camiseta. Como hincha yo también digo que no queremos ni estamos dispuestos a aceptar más excusas por parte de los futbolistas. Ellos deben respetar una institución y sus 110 años de historia y grandeza. Así mismo, como lo dicen en el punto 4, hacen un llamado a toda la hinchada en general a que asista de manera masiva al Clásico Vallecaucano. Y por último, para cerrar este tema del Clásico, le recomiendo a este hincha que está en Cali y se va a dirigir hacia el estadio, que si se va a ir por la autopista suroriental, trate de buscar rutas alternas como es la Quinta, como es la Simón Bolívar, como es la Carrera Primera, porque ya sabemos que en la autopista suroriental, más específicamente en el puente de la 23, han habido amenazas comunicadas por parte de las dos hinchadas. Entonces, es mejor prevenir. Si este se puede ir con otra prenda que no sea la del Deportivo Cali y en el estadio cambiarse, personalmente se lo recomiendo para evitar problemas, cosa que no debería pasar. Ya sabemos que lo mejor es vivir el fútbol en paz y esperemos que el Clásico se viva en paz. Bueno, ya hablando de la reunión, ya hablando del Clásico, vamos a hablar sobre un jugador. Ya sabemos que tienen hasta el 27 para ver si traen un jugador o no y ha estado sonando un jugador para mí que es muy bueno y es el centrocampista creativo colombo-venezolano Rómulo Otero Vázquez. Este es un jugador que tiene 30 años, actualmente es agente libre y su último club fue el Fortaleza de la Serie A. Y están en conversaciones, es de interés del Deportivo Cali y todo es tiempo. Este es un señor que está en carpeta, así como hay otros, pero este es el señor que está más cerca para llegar al Deportivo Cali. Así que en los próximos videos estaremos extendiendo esta información sobre este jugador o los otros posibles jugadores que esté buscando el Deportivo Cali. No siendo más, lo invito a que comente. Lo quiero leer a usted, hincha, el Deportivo Cali. ¿Qué opina de toda esta situación, tanto económica, tanto futbolísticamente? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted qué haría en este caso? Lo estaré leyendo. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.